Vamos a dar inicio con la sesión número 3 dentro del 28º Coloquio de Investigación Bibliotecológica y sobre la Información, Procesos Revolucionarios, Bibliotecas y Movimientos Culturales. En esta tercera sesión contamos con tres presentaciones. La primera de ellas es una presentación colectiva que hicieron varios de los profesores e investigadores. Esta primera presentación va a estar a cargo de la maestra Acalia Pozo y de la licenciada Guadalupe Barrera Galán, quienes nos van a presentar una ponencia titulada Los Ecosistemas de la Información y su Papel en los Cambios Sociales en 1810, 1910 y 2010. La maestra Acalia Pozo es clasificadora en procesos técnicos en la Biblioteca Francisco Javier Clavijero de la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Y la licenciada Guadalupe Barrera Galán es jefa de catalogación de la Biblioteca Francisco Javier Clavijero de la misma Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México. Las áreas de investigación que trabajan ambas, la maestra a este pozo es acervos históricos y la maestra Barrera es autoridades de materia y catalogación. Bueno, les vamos a ceder la palabra para la presentación de su ponencia. Por favor. Buenos días. Nosotros representamos por esta ocasión al Grupo de Cultura Digital y Organización de la Información. Como ya dijo el maestro, el título de nuestra ponencia son los ecosistemas de la información y su papel en los cambios sociales. Agradecemos al CUIP haber aceptado nuestro trabajo y damos inicio. El temario, los componentes de esta ponencia están formados por una introducción, que son los objetivos de la ponencia, antecedentes y conformación del grupo de investigación y el marco conceptual. El método y un comparativo de los ecosistemas de información de los diferentes periodos, que está englobado en actores, formatos o contenedores, comunicación y en los espacios sociales, y finalmente unas confusiones. Tenemos dos objetivos para esta presentación. La primera es analizar el papel de la información durante los tres periodos de la historia de México en situaciones sociales tendientes al cambio, 2010, 1910 y 1810, a partir del concepto de ecosistemas. Y el segundo objetivo es aprovechar este espacio para compartir la construcción de un grupo de investigación enfocada al estudio de la cultura digital y la organización de información. Antecedentes del grupo. El grupo, que nos identificamos como CDOI, se originó durante el cuarto encuentro de catalogación de metadatos el año pasado y sirvió como foro de intercambio ideas. Los participantes provienen de diferentes instituciones, tanto privadas como públicas y de diversas disciplinas. Inicialmente, el grupo fue formado por la doctora Alma Rivera Aguilera, de la Universidad Iberoamericana, por la maestra Medina Ortega, del Tecnológico de Monterrey, el doctor Ariel Rodríguez, de aquí del CUIP, y la maestra Brenda Georgina, de la Universidad de Guadalajara. Posteriormente, a inicios del 2010, se invitó al maestro José Juan Telles, de la Universidad Iberoamericana, que es jefe de procesos técnicos de automatización, y el maestro Octavio Ruelas, de la Universidad de Guadalajara. Y en el pasado quinto encuentro de catalogación, fuimos invitadas la maestra Calia y yo a formar parte del grupo. Algunas actividades iniciales del grupo empezaron por comunicación por medio del chat, por consulta de documentos en Google, por videoconferencias, por documentos, y como resultado de estas pláticas, se identificaron las siguientes áreas de interés en los diversos miembros. Y uno de ellos fue cultura digital y cibercultura, universidad y docencia, y organización de información de bibliotecas. Y todo esto nos llegó a los ecosistemas de información. En el otoño, bueno, hace unos meses, se otorgaron fondos al grupo. La Universidad Iberoamericana, por medio de su área de investigación, evaluó el grupo y el proyecto y dio fondos y luz verde para que pasara a una revisión por parte del CONACYT, a los grupos de investigación. Igual se pasaron esos puntos y ya avalaron para ir al séptimo programa de la Unión Europea. Y también ahí pasó con la condición antes de trabajar estas investigaciones con empresas pequeñas y medianas. Tenemos un reto o ciertos inconvenientes, ya que por ser un grupo interdisciplinario y estar en diversas instituciones, pues a veces es difícil reunirnos. Pero bueno, lo hacemos por los diferentes medios que podemos. Y ya en este momento, las otras personas del grupo no pueden estar aquí, porque Alma Rivera fue a la presentación del Congreso de Dublin Core en Pittsburgh. y fue a Indiana también, bueno, también al revés, a la reunión de Dublin Core y ya a la reunión internacional de ASICS a presentar también dos trabajos del grupo. El doctor Ariel Adén Costa Rica y Brenda, dentro de la investigación bibliotecológica que fue en Puerto Vallarta, Nayarit, también fue a presentar un trabajo de este grupo. Y bueno, también tenemos dos puntos todavía pendientes por definir, que es la metodología para el desarrollo de la investigación grupal y desarrollar protocolos de investigación para la obtención de fondos de investigación para el grupo. Bueno, damos paso al marco conceptual de los ecosistemas de información. Hoy día utilizamos una serie de dispositivos que interactúan entre sí con el propósito de cubrir nuestras necesidades de información. Algunos autores, como Tungare, comparan las interacciones entre nosotros y estos dispositivos a los que se dan de manera natural en el entorno biológico. Llaman a dicho concepto ecosistemas de información. Y el aplicar el concepto de ecosistemas al análisis del papel de información en un determinado momento histórico social puede ayudarnos a comprender las características de los organismos, agentes, actores y ambientes físicos, medios, productos, espacios sociales y las interrelaciones entre los mismos. Y tenemos como definición de ecosistema de información que es un sistema de accesorios y aplicaciones que se presentan en el entorno de la información en el que se mueve el usuario. Los elementos de dichos sistemas se interrelacionan íntimamente y de manera provechosa con el fin de apoyar al usuario a satisfacer sus requisitos de información. Identificamos estos elementos dentro del ecosistema de información y estos pueden ser de índole tradicional y alternativa. El primero fue los actores que son los productores y los consumidores los contenedores que son los formatos en que se presenta esta información y la transmisión puede ser de manera digital escrita y oral. Y el intercambio de información se da en diferentes espacios sociales. Le doy la palabra a mi compañera. Buenos días. Les voy a hablar brevemente del método que utilizamos. Dado la brevedad del tiempo que teníamos disponible para preparar la ponencia lo hicimos de la siguiente forma. Revisamos la literatura referente a los ecosistemas de información, este nuevo concepto. como no teníamos tiempo decidimos entrevistar a dos especialistas del periodo histórico 1910 y 1810 que fueron la doctora Yandeloy Daly que es la directora del Departamento de Historia de la Universidad Iberoamericana y la maestra Leonor Correa Chegaray que también es maestra de dicho departamento. Una vez tenido recopilados los datos aplicamos el concepto teórico de ecosistemas de información a estos datos. Vamos a hacer un resumen muy resumido para la redundancia de las coincidencias que encontramos en las tres épocas partiendo de nuestro referente actual es decir 2010 y yendo hacia atrás 1910 y 1810. En los tres momentos históricos intervienen gran variedad de actores ya sean productores y consumidores tanto tradicionales como alternativos. Otra coincidencia es que en los tres periodos la comunicación de la información se da en forma oral y escrita y la última es que se observa una constante en los espacios sociales en las tres épocas. Tenemos las siguientes diferencias en la actualidad se da el uso generalizado del medio digital para la comunicación y también en este momento el uso alterno de plataformas electrónicas para intercambios sociales. continuando con el panorama actual tenemos que para el medio impreso los actores pueden ser productores tradicionales como son editores autores periodistas estudiantes literatos etcétera y en el medio digital los alternativos que algunos autores consideran son más críticos y activos los llamados prosumidores un nuevo término que se refiere a quienes producen y consumen contenidos a través del etiquetamiento libre de objetos en la web 2.0 en cuanto a los contenedores o formatos de la información tenemos los de tipo tradicional como son manifestaciones escritas o en papel videos películas DVDs CDs televisión el teléfono la radio etcétera y los alternativos tenemos a los libros electrónicos las laptops los iPods los iPhones los iPads los Blu-rays las USBs entre otros continuando con la actualidad tenemos que la transmisión de la comunicación se da de manera oral escrita y digital la única diferencia es que la digital utiliza vocabulario un vocabulario propio compartido entre comunidades específicas ya sea de científicos de académicos de estudiantes etcétera y se observa la tendencia a adaptar vocablos extranjeros al español como serían por ejemplo el término de chatear forzomonía tuitear etcétera en cuanto a los espacios sociales tenemos continuan continuamos teniendo los tradicionales que son el lugar de trabajo las escuelas las iglesias los mercados los clubes sociales etcétera y los alternativos ahora tenemos a los cibercafés los blogs los sitios de internet las redes sociales entre otros esta diapositiva es una ilustración de las redes sociales con los logos que las identifican tenemos al flicker al twitter al facebook al blog etcétera al correo electrónico ya yendo hacia atrás que serían los contextos de 1910 y 1810 tenemos que entre los actores tenemos a los productores tradicionales que son aquellos avalados por el gobierno ya sea ya fuera por el régimen porfirista o por la corona española como son autores oficiales editores libreros la prensa oficial entre otros y los productores alternativos de 1910 tenemos a los hermanos Flores Magón que tuvieron claramente influencias anarquistas de los pensadores rusos Kropotkin y Bakunin publicaron el semanario titulado regeneración con el lema contra la mala administración de la justicia la siguiente diapositiva es una ilustración de la de la publicación regeneración y una foto de los hermanos Magón la siguiente se refiere a la famosa obra de Francisco y Madero la sucesión presidencial de 1910 en la cual hacía un enérgico llamado para formar un partido independiente la cual tuvo consumidores tanto de tipo principalmente de corte tradicional como fueron las clases medias y altas obviamente la respuesta del régimen no se hizo esperar y a través de los periódicos El Imparcial y El País hicieron fuertes ataques contra este libro también como resultado de la entrevista Díaz-Krilman y las publicaciones de los hermanos Flores Magón tenemos también que este sentimiento antiporfirista